¿Hay alguna otra persona que no se quiera suscribir a este canal? ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo dijo? Osito, ¿tienes algo que decirme? ¡Al ataque! Este es mi amor. ¿Hay otra persona que no quiera? ¿Ustedes están viendo? ¡Chistes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué es la niña? ¡Chicho, está miedo! Vamos, así te mataste el siguiente libro. Es porque no me caché. ¡Ah, suelito! ¿Qué opinas acerca de esto? ¡Tengo miedo! ¡Chichichiché! ¿Qué pasa si el profesor nos atrapa? No, eh... ¡No, no, no! ¡Cuarto! ¡No! ¡Cuarto, mi muchero! ¡Es cuatro! ¿Dó? ¡Ah! Es que la última respuesta no se ha quedado. ¡Ah, otra vez! ¡Ah! ¡Qué tan famoso que se fue! ¡No lo sé, pero no! ¡Y claro, no se ha quedado por el cama! ¡Ay, profesor! ¡Ay, si me hace una lucha, amor! ¿Y estamos en el cama? ¡Oh, sí, se ve muy bien! ¡Y no, vamos, papá, no se ha quedado! ¡Ay, no se leja! Ah, ay, me ha vuelto a valer a la doctora vieja. ¡Pórete, pórete! ¡Eso no te ayudará mucho, Osito! ¡Ya no pasó cuando ibas a quemar! ¡Morita! Ya no puedes escapar de mal, Diosito Lo siento, es la ley de... ¡Cole, cole, cole! ¿Te asustaste, Osito? Sí, ojito ¡Solvi, está durmado! ¡Vamos, Don! ¡No puedes! Pica ax para abrir las puertas Vamos pica ax Vamos pica ax Es que tú tampoco jugaste por la boca Real, 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 real ¡Mah! ¡Answered a great question! ¡Great job! ¡That's right! Able and ticker doing fantastic ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acto! ¡Uro acto! ¡Vamos! ¡Answer las 3 preguntas correctamente! ¡No puedo creerlo! ¡Estás increíble! Problem 2 ¡Vamos! ¡Vamos! Problem 3 ¿Qué dice ahí? ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¿Por qué me está pegando? Es que está en el ojo ¡Ay! ¡Es una desesperanza! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vaya! 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 ¡Nos va a atrapar! ¡Esta escova! ¡Sweet, sweet, sweet, sweet! ¡Una naranja! ¡Mira! ¡Es un hombre gordo! ¿O qué es una naranja? ¡Ah! ¡Es el niño bully! ¿Qué es esa bully? ¡Ah! ¡La niña! ¡La niña! ¡Eh! ¡He oído mucho de esa niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡Ay no! ¡Tienes que comerte una soda si no mueres! Pepe, ya no tengo dinero ¡Ay! ¡Ahí había uno! ¡Ahhh! ¡Nos va a atrapar! ¡No! ¡¿Dónde estás?! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ven ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pica! ¡Otro olivo! Eso sí ¡Vamos! Vamos a la cafetería y ahí nos encontremos, ¿va? ¡Sí! ¡Vente a la cafetería! ¡Le dios, cámete! ¡Ay, la vuela! ¡Escóndete en la cafetería! ¿La cafetería o no tenemos? ¡Ahhh! ¡SCÓNDETE! ¡Está un colegio en el palneo! ¡Pami! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡No sé! ¡No me acuerdo, no Vancouver! Pero aquígué el pinturía ¡Ya! ¡Sobre uno! ¡Dleético, de switching! ¡Pubá! Dántate, cuántate. ¡No, no, te lo pasaste! ¡Ya trabajándati! ¡No, no estamos haciendo nada! SGT 2 Pero creo que se nos olvidó contestar un libro. ¡Ve por el otro lado! ¡Ve por el otro lado!